Aquí estoy esperando tu vida Aquí estoy esperando tu amor Aquí estoy consumiéndome en vida Porque no sé de ti Tú no quieres según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo el que dice esas cosas Pa' que te acuerdes de mí Si algún día me vas a buscar Ya verás no me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Otro rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Tú no quieres según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo el que dice esas cosas Pa' que te acuerdes de mí Si algún día me vas a buscar Ya verás no me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Otro rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Me別le y me... No le voy a llevar Oye, no me voy a жить No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar